No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así que dará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Bien, primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Necesitamos una explosión catalizadora para desestabilizar el campo de contención magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo, recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Analizando. Reactor de fusión número uno desestabilizándose. Usa explosivos con los otros tres reactores. Eso bastará para iniciar una explosión descontrolada de los motores. Un desestabilizándose. Un desestabilizándose. Un desestabilizándose. Una ayuda al virgo de fusión de ataque y la reacción de los motores. ¿En qué momento? Un desestabilizándose de un desestabilizándose? ¡Gracias! ¿Eh? ¡Ay! ¡Eh! Recategorizando datos para almacenaje y procesamiento. Debe entregar el ingenio para que tengamos que aludar nuestra tarea. ¡Gracias! Polinesios no encuentran los derechos de su autor, de suenf embargo y comparación del territorio. ¡Muchas cosas! ¡Oh! Es que no nos amemos Screen Offers todas las tarea. Oh, qué desgracia. Su comportamiento no concuerda con los protocolos establecidos. ¿Quiere destruir esta instalación además de este fascinante registro? ¿Necesita cuidados médicos? Sigue, solo queda un reactor de fusión. ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? Según los datos nos quedan 15 minutos para salir de la nave. No queda mucho tiempo. Hay que salir y pedir evacuación. A ver los planos. Hay un ascensor en la sala de máquinas. Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave. Sigue resistiendo ese rato. ¡Corre! Cortana, te recibo alto y claro. Los motores del Pillar of Autun están en un punto crítico. Martillo, evacuación inmediata. Apróximate y prepárate para recogernos en el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal. Afirmativo. Echo 419 yendo a posición. Echo 419 a Cortana. Aquí empieza a haber jaleo. ¿Va todo bien? Negativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. Cinco minutos para que estallen los núcleos de fusión. ¡Hay que evacuar ya! Activando cuenta atrás final. Al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salte. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortana, Echo 419, evacuación ya, ya mismo Afirmativo, Cortana, martillo entrando Espera, alto, aquí nos va a recoger martillo Mantén la posición Cortana, Echo 419, tienes detrás dos Banshee ¡Huye! ¡Repito, huye! ¡Me ha atado! ¡Me iré ahí, me iré! Echo 419 Ha muerto, calculando ruta de escape Tenemos un caza Lonsworth en el hangar de lanzamiento 7 Si vamos ya lo conseguiremos ¡Ah! ¡Me tengo la muerte! Jefe, de frente Un hueco en la zanja A toda velocidad podríamos cruzar Un hueco en el ha été Es la nave. ¡Venga! ¡Hay que subir ya! ¡No hay mucho tiempo! ¡No hay mucho tiempo! Allá vamos. Ven aquí, hijo de... ¡Mierda! ¡Mierda! Eso es. Ven aquí. Apágalos. Los necesitaremos. Los necesitamos. Los necesitamos. Los necesitamos. ¿Lo ha conseguido alguien más? Escaneando. No polvo y ecos. Somos los únicos. Hicimos lo que debíamos. Hicimos lo que debíamos. Por la tierra. Toda una armada del pacto. Destruida. Y los Flood. No había elección. HALO. Se acabó. No. Creo que acabamos de empezar. No. 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 No.